Recuerda esta vida. No hay nada en este mundo que nos haga prestar atención a nuestra propia existencia. No hay nada que diga, dentro de ti está la posibilidad de sentirte pleno. Cuando nos sentimos sedientos y necesitamos agua, no hay debate. ¿Por qué? Porque yo sé. No porque yo crea o porque piense que es cierto. Pero sé. Y esa es la diferencia entre los demás conocimientos y conocerte a ti mismo. Saber el valor de cada aliento. Está en el ámbito de la experiencia, no de la creencia. Saber. No está basado en la ficción. Está basado en la realidad más fundamental de un ser humano. ¿Sabes cuál es tu realidad fundamental? ¿Cuál es tu verdadera personalidad? ¿Quién eres? Cuando empiezas a hablar acerca de la sed, la gente piensa, todo lo que tengo que hacer es abrir el grifo y mi sed estará saciada. Pero lo que falta en el proceso es llenar el vaso con agua y beber y beber hasta que la sed esté saciada. Esa es la realidad fundamental que necesitamos sentir. La paz también necesita ser sentida. El amor necesita ser sentido. La verdad necesita ser sentida. La alegría necesita ser sentida. Sentir es tu realidad más fundamental. Eres una máquina de sentir. La pregunta es, ¿qué has estado colocando frente a esta máquina de sentir? Si colocas duda frente a ella, siente duda. Si colocas ira frente a ella, siente ira. Si colocas confusión frente a ella, siente confusión. Si colocas amor frente a ella, siente amor. Si colocas paz frente a ella, siente paz. Cuando la gente no siente estas cosas, quieren reparar la máquina de sentir. Y por muchos siglos, una voz ha estado llamando para decir, Lo que estás buscando está dentro de ti. Tu verdad está dentro de ti. Tu paz está dentro de ti. Tu alegría está dentro de ti. El deseo de sentir esas cosas es lo que yo llamo la sed. Tienes sed de sentir alegría. Se te ha dado ira. Pero también la sed de sentir tranquilidad. Tienes ignorancia. Pero también la sed de sentir claridad. Así que cambia lo que colocas frente a la máquina de sentir. Cambia la duda por claridad y sentirás claridad. Porque sentir es lo que debes hacer. ¿Quién está dispuesto a decirse a sí mismo, Durante el tiempo que he estado vivo y por el tiempo que lo estaré, La sed de sentir la claridad y la alegría han estado dentro de mí y siempre lo estarán. Lo que creamos, creamos la mayoría en la orilla de un océano increíble. Este océano es el gran nivelador. Nos situamos en el umbral. Y ahí es donde construimos nuestros castillos. Y cuando no estamos mirando, llega la marea, los derriba y han desaparecido. Entonces, pone la arena tal y como estaba, como si nadie hubiera estado ahí. Nos sentimos muy orgullosos de las cosas que hacemos. No tenemos idea de que este gran nivelador ha estado funcionando por mucho más tiempo del que nosotros alguna vez podríamos. El poder al que nos enfrentamos es increíble. Y ese mismo poder nos ha hecho un favor inmenso. Nos ha dado una pequeña concesión y nos ha dicho, Ve, disfrútate, sé. Yo regresaré y lo reclamaré todo. Pero hasta que lo haga, es todo tuyo. Hasta que lo haga, siente tu corazón. Yo regresaré y reclamaré lo que es mío. No podré reclamar lo que no es mío. Pero reclamaré lo que es mío. De manera que si este corazón sigue vacío cuando este gran nivelador venga y nos reclame, no tendremos nada para quedarnos. Sin embargo, si este corazón está lleno de alegría, si este corazón está lleno de claridad, si este corazón está lleno, lleno cuando el gran nivelador llegue, podremos quedarnos con lo que es nuestro. Y lo que queremos sentir no es cualquier alegría. Una alegría momentánea no bastará. No encontrará su camino hasta el cuenco de nuestro corazón. Hay reglas. La alegría que nace del reconocimiento de esta existencia, esa alegría nos la podemos quedar. La alegría que nace de la gratitud, esa alegría nos la podemos quedar. No solo ahora, sino por siempre y para siempre. Las leyes para esto no cambian. Mientras este mundo gira y gira, como lo ha hecho durante un tiempo extremadamente largo, nos encontramos en la superficie de esta tierra. Otro pequeño drama ha comenzado. Otro pequeño actor ha llegado y ha entrado al escenario con un guión. ¿Cuál es tu guión? ¿Qué papel se supone que debes interpretar? El mundo entero quiere decirte cuál debería ser tu guión. Tu madre quiere decírtelo, tu padre quiere decírtelo, todo el mundo quiere decírtelo. Y entonces, ahí está tu corazón, que también quiere decirte cuál debería ser tu guión. ¿Vas a escucharlo? ¿Puedes escucharlo? ¿Desde donde estás en tu vida? ¿Puedes permitirte el lujo de no escuchar a tu corazón? En tu corazón, tú sabes lo que es importante, esta sed que tienes. Pero, en vez de intentar saciarla, tratas de olvidarla. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo olvidar lo que es importante para mí? ¿Cómo puedo olvidar que este es mi tiempo? Este también es tu tiempo. Y en este tiempo, si puedes, recuerda la única cosa que es, por naturaleza, la más hermosa, la más profunda, la más pacífica, la más alegre, la portadora de la alegría. Y tú eres la máquina que ama la alegría. Recibe con gran entusiasmo este deseo fundamental que tienes. Porque los vivos deberían celebrar el hecho de que existe la vida. Los vivos deberían regocijarse en el hecho de que aquí viene un aliento. Aquí viene una alegría. Aquí viene la vida. Hay gente que dice, yo soy solo una mota de polvo en este gran universo. Pero ya va. Tremenda mota de polvo. Una mota de polvo en la que toma lugar la fusión entre lo infinito y lo finito. El umbral de los dos. El increíble ser mortal es llevado lo más cerca posible a lo inmortal. Y el mismo poder que mueve al universo entra en ti. Has sido elegido para ser esa plataforma. Esta es la realidad soberana de todo ser humano sobre la faz de esta tierra. La realidad suprema. Y cuando sientas ese sentimiento entonces ya está. Ya está. Tú sabes. Cuando sabes entonces estás pleno. Cuando sabes que estás pleno sabes que tienes paz. Entonces y solo entonces tu realidad fundamental estará plena. Este es nuestro tiempo. Yo estoy vivo. tú estás vivo. Esto debería significar algo. Esa es la diferencia fundamental de este mensaje. Hay algo real y se llama conocimiento. Una manera de acceder a esta alegría que buscamos. Y no solo es un montón de palabras. De otra forma estas serían buenas palabras pero solo palabras. No significan nada. Pero existe la posibilidad del conocimiento. Y eso es lo que lo hace real. Es lo que le da validez. Aprende. Aprende acerca de la vida. Aprende acerca de ti mismo. Aprende acerca de cosas que nunca te imaginaste que podías aprender. que ni siquiera pensabas que existían. Esa es la posibilidad. Esa es la posibilidad.